La temperatura del foro donde se graba Netas Divinas aumentó con la llegada del elenco de Solo para Mujeres, que apadrinó los 11 años al aire del programa. Los actores deleitaron las pupilas de Sherlyn, Gloria Calzada, Consuelo Duval, Yolanda Andrade e Isabela Scurain, quienes se han vuelto inseparables gracias a su participación en la emisión. El programa especial por el undécimo aniversario de Netas Divinas se transmitirá el 16 de noviembre por la señal de Unicable.